No, parece ser que no lo tengo Pues vamos a ir a por él, ¿no? A por lo que me ha dicho Sebastián Gómez Que vale a buscar Que desde luego es más que recomendable ¿Dónde era? Vale, se supone Ah, ¿y yo en serio no he abierto esto? ¿Pero estamos gilipollas? ¿Yo por qué no he abierto esto? Me cago en la leche Seré imbécil Dime que está aquí Efectivamente, de tercer anillo del dragón Pues muchas gracias Sebastián O Sebastián, como el cangrejo, ¿no? En fin Wow, aquí está Pues sí que resalta en comparación con lo demás Muy guapo Aumenta los PS, la energía y la carga máxima Joder, ¿no? Y la diferencia es Momento, espérate Voy a tener una referencia, ¿vale? Justo para saber cuánto me quita o me resta la vida La vida es hasta justo la madera de ahí ¿Lo veis, no? ¿Vale? Y ahora vamos a quitarnos el anillo Y a ver qué tal ¡Coño! No, no, no es para tanto No es para tanto ¡11 puntos! ¡Dios! ¡Es una barbaridad! A ver Voy con el escudo pesado Y con esto Y aún así voy rápido De loco De loco es poco Eh, pues vamos a ver Y si me pongo el Bracamarte Esto ya es demasiado, ¿no? ¡Oh! ¡También! ¡Qué guay! ¡61,6! ¡Dios! Y hasta el 70% creo que era ¡Buah! ¡Qué burrada! Pues muchas gracias, coleguita La cosa sería ¿Ahora qué me interesa? ¿Quitar? Hmm Esto es algo a tener en cuenta Pero bueno Es que claro El anillo ese de protección de vida Creo que el Cloranti quizá Todo depende de lo que sea el jefe final Porque esté claro que es lo que viene ahora Pero bueno Voy a dejarme de introducciones Y comenzamos con el saludo inicial ¿De acuerdo? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Un jefe nuevo preparado Yo no sé ¿Para qué han servido las almas esas? Hombre Aparte de para avanzar Digo en cuanto a justificación Digamos Pero nada Es que no hay más chacha que hacer O sea Seguramente voy a perder Porque es el jefe final Vamos a intentar matarlo Y si fallo Pues veré yo Que puedo hacer Ah vale Si era en el castillo de Drank Lake Si no me recuerdo mal Y aquí dentro En Puerta del Rey La cosa es En el momento que yo me quito este anillo Voy como el culo En cuanto a ¿Entendéis? ¿No? Pero como seguramente voy a morir Me voy a poner el anillo De protección de vida Y me quito el de los tres dragones ¿Cómo se llama? Ya se me ha olvidado Anillo El tercer anillo del dragón Ajá El primero y el segundo No sabemos que ha pasado con ellos Pero bueno Vamos a ir a por el jefe A ver si a lo mejor La sesión dura 10 minutos Que no lo creo La verdad Joder Si lo venzo la primera Ya sería Gwyn desde luego Que es el del jefe del Dark Souls 1 Por si no se acuerda alguien No lo vencía la primera Ni mucho menos Ábrete Paco Paco Ya está ¿Recordáis? Ya estuvimos aquí Nos encontramos a la petarda esta O no O esto me lo acabo de encontrar yo ahora Ah no Yo te he encontrado De alguna vez Shannalot Ah me acaba de decir el nombre Por primera vez ¿Te conozco? La verdad es que no No lo tengo muy claro Nashandra NPI De quien es Nashandra O sea que Nashandra es el jefe final Ajá ¿Me vas a dar algo? No Unos puntos suspensivos Maravillosos Pues vale Entonces vamos a quitarnos Este anillo Y la opción es O me pongo un anillo nuevo este O el de Cloranti La verdad es que no estoy muy seguro Un momento Me sigo moviendo rápido ¿Por qué? No lo entiendo Si no tengo un anillo puesto Señores Algo pasa aquí Y no sé el qué Un momento Pero me estás diciendo Que no paso El peso mínimo Ah 69,3 Un momento Algo pasa aquí ¿Por qué cojones No supero yo ahora El peso? No lo entiendo Pues entonces el anillo ese No me sirve para tanto Pero de verdad ¿Yo pude hacer esto antes? Joder Tanto subí de vigor De verdad señores Que no lo comprendo Pero no pasa nada Mejor ¿No? Así podemos utilizarlo Para otros anillos Y ya está Pues nada El anillo de dragón Tercer y terciario Tercer anillo del dragón Pues a la basura De cualquier modo No he conseguido Mejorar esta arma Este arma Lo suficiente Más 5 Y la otra más 10 Joder Como para utilizarla O sea es que vamos a pasarnos el juego Con el arma que conseguí ¿Cuánto? La tercera sesión A lo mejor A quién sabe La verdad es que no tengo ni idea Pero desde luego Muy muy pronto Y bueno Ahora rezo Es que por lo que ahora rezo Es que me dejen Efectivamente Invocar aquí a los coleguitas Me dejan De nuevo Perfecto Cabeza de no sé qué Un momento Es otro el que voy a invocar He leído algo extraño Cabeza de bengar Bengar Pero tú Pero no es bengar Es cabeza de bengar Además tiene un arma Muy guapa Y en la cabeza del lobo Madre mía Pero tú quién eres A ti yo no te conozco ¿Y este? Benhard de yugo Ah coño Ben Bengar No Ben No Bernard Es que me estoy equivocando de nombre Ben Bengar era otro No tengo ni idea de quién coño eres tú A lo mejor ya te he invocado Y no me acuerdo de ti Pero bueno Tú sí eres mi colega Oye no es muy alto En fin Vale pues vamos a ver con qué nos encontramos Va a haber Cinemáticas seguramente Así que A disfrutar Wow Es un poquito como Nito ¿no? Grave on dead You have proven yourself to me Now Be one With the dog Wow Los diseños siempre son increíbles En este juego De verdad Pues muy bien Vale Vamos a ver ¿Qué tienes para mí? Paquete Digo paquete Bueno paquete No sé Perdón No quería ofenderte ¿Vale? Tú respétame Yo te respeto Uy que hay barrancos aquí Primero quiero ver Qué hacen esta peña Esos humos que Ay ¿Cómo? ¿Maldición? What the fuck ¿Por qué? No me han quitado Mierda Sabéis lo que me han quitado ¿No? Oye pues A este ritmo no dura mucho la colega ¿Eh? Sufre maldición Vale Pero eso no me quita vida ¿No? Bueno ¿Cómo que no? Hostia Ah Se me está bajando la vida directamente ¿Esas son las chamiamitas Lo que me provoca la maldición? No What the fuck Espérate Espérate Que me curo Y si le ataco a distancia Porque estos tíos Parecen durar ¿No? Y con el arco No es que perdería el tiempo Me tengo que aprovechar Mientras hace de cebo Oh oh Está brillando Se va a curar O me va a matar Vale me va a matar Es más me ha matado Señores Hay un problemilla Muy gordo aquí Que me estoy dando cuenta Y creo que me va Quizás Provocar La estrategia Que yo he mantenido A lo largo De toda esta aventura Maravillosa Que es El hecho de maldecirme Y quitarme la humanidad Porque es que ahora Yo no puedo Fijaos Soy un hueco Yo ahora no puedo invocar A los coleguitas ¿Qué significa esto? Pues que ahora Voy a tener que tener cuidado Con las efigies humanas Que uso ¿Entendéis? Porque tengo seis Es decir Seis intentos A no ser que consiga evitar La llama Que desde luego No está en No sé cómo hacerlo Pero bueno Esto es intentarlo otra vez Madre mía Madre mía Paco Señores Ahora que tengo el arco este A más diez Ya Y ya no me puedo mejorarlo más A no ser que lo convierta En otro tipo De estos de fuego Cosas así Me he planteado La posibilidad De hacerlo de tipo fuego Ya que Normalmente Todas las flechas de fuego Que lanzo Siempre hacen más daño Que las flechas normales Que quizás Es porque simplemente Son más fuertes No porque sean de tipo fuego ¿Entendéis? Pero a lo mejor Me conviene arriesgarme ¿Entiendes? Y a lo mejor Me facilitaría El matar A la coleguita Y tal A tope Piquipi Piquipi Le quito bastante Efectivamente A ver Una flecha normal Puf La diferencia Es considerable De 30 puntos O por ahí Efectivamente Son las llamitas estas Las que me provocan La mierda esta Así que voy a alejarme Y desde aquí Y no se quitan Las llamitas Las El humo Es asqueroso Llamita Llámalo humo Llámalo de la gana En fin A este ritmo Le podré quitar A los tíos se lo van a cargar Antes de que yo la mate a ella Eso está claro Sobre todo porque esta gente Tampoco parece hacer La gran cosa Venga Paco Muy bien Venga Se va a morir el primero Y yo todavía No he perdido nada de vida No sé si le estoy haciendo daño Si, si No mucho Pero si Vamos Paco Venga Se está alejando de la llama O hay una llama ahí Es que no estoy muy seguro Porque es que creo que está encima Justo ¿Sabes? Venga Voy a probar ¿Vale? Oh, oh, oh ¿Va a hacer el ataque chachi? ¿Qué está haciendo? Más llamas No tengo ni idea Sí, 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 sí Mierda Uy, casi me provoca maldición Es que estoy muy cerca Está muerto Pero yo como lucho ahora Con lo de la maldición Vale, ponte ya el braca A verte ¿Qué va a hacer? ¡Ah! Mira, ya me la he hecho Así que Cúrate de leche Pero no entiendo ¿Por qué me sigue saliendo la maldición? ¡No! ¡What! ¿Qué cojones? ¿Y esos rayos láser que son? Dios, estoy más perdido No sé cómo matar a este bicho Madre mía Pero no hay nadie aquí Ni perros Ni bichos ¿Qué es lo que está pasando, tío? Qué cosa más rara, ¿no? Señores, quizás Haga una estupidez Pero yo soy así Me voy a arriesgar Fíjate lo que te digo Pero bueno, creo que se puede retornar Efectivamente Y cuesta mil No es para tanto Y oye, a lo mejor me compensa 108 y 108 por daño de fuego Vamos a intentarlo ¿Por qué no? Venga Tope Con la cope Vámonos Entonces, señores Dado que la maldición Me la pone de cualquier modo Voy a dejar de ponerme el anillo este De protección de vida Porque es que lo voy a perder Que tú dirás Bueno, pero puedes perder las almas Esas que tienes Sí, ya Pero Si cuatro mil En fin Es que no me cuesta tanto Conseguir las tres mil almas Para la protección de vida ¿Entiendes? Para repararlo En caso de que lo use Pero además Si ya no quiero las almas Yo para qué quiero almas A estas alturas Porque subir de nivel No me va a ayudar En esta batalla Desde luego En los niveles que estoy ya Que estoy en el 140 y Eh... 40 y... 40, le he hecho Estoy en el 140 Si no puedo vencerlo ahora No voy a poderlo vencer En el 150 Pero señores Si vuelvo a morir esta vez Voy a simplemente A volver a intentarlo 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 40 mil veces Pero Sin... Sin transformarme en humano Al menos hasta que le coja el tranquillo Yo vea que pueda Quitarle bastante vida Entonces volveré a invocar A los tíos estos Para que me terminen de ayudar ¿Entendéis? Pero de qué me sirve Invocar a estos tíos Si no le cojo el tranquillo A luchar contra ese tío Y en cuanto se mueran Voy a palmarla yo también ¿Entendéis lo que digo, no? Así que venga Voy a intentar Primero Pillarle el tranquillo Antes de nada Vámonos Vale, hop Madre mía Qué putos nervios Venga, me pongo aquí Que aquí no me llegan las llamitas Guay Qué putada Le quito menos, señores Le quito bastante menos Pues ya está Ya sabemos qué es lo que tengo que hacer Esto no lo puedo cargar yo Espérate Es que a lo mejor esto me lo... Anda Sí me lo cargo Pues mira ¡Oh, tú, qué bien! Compañero Es que a lo mejor me tengo que cargar Las mierdas estas ¿Entendéis? ¿Quieres atacarme ya? ¡Hostia! El puto rayito Vamos a ver Vamos a cargarnos esto Ya está Ahora no deberían ¡Hostia! La vida que me han quitado ya Por dos maldiciones de mierda ¡No! ¡Joder! ¿Otra vez? Es que es imposible, señores ¡No! ¡Me va a hacer el rayo! ¡Hostia! Y le hemos quitado Le he quitado bastante vida O sea, le han quitado Yo no le he quitado apenas Oye, le han quitado bastante vida Señores Que a lo mejor ¿Y si hago yo de cebo Mientras ellos le matan? Es una opción Oye No lo había tenido en cuenta Bueno Pero bueno Primero vamos a volver a A quitarme El puto arco de fuego Que no ha sido una buena idea Señores Problemón Acabo de caer Y es que La maldición No solo me quita La mierda esta Sino que como veis Mi vida máxima Disminuye Acojonantemente Y no me acordaba De eso Y aparte del tema De las De las humanidades estas De las efiges humanas Yo no sé Que más métodos hay Para combatir esto Así que no tengo Ni puñetera idea De que voy a hacer Ay señor Llévame pronto Epale Yo aquí no había estado Paco Alma debilitada Vale Incesto el escéptico Vale Estaba buscando este tío Señores Porque he intentado Buscar mi propia solución Y es A ver si resulta Que había alguna especie De De anillo O algo que me protegiera Contra la maldición Y efectivamente Si lo hay Y al parecer Hostia Tiene el mismo casco Que yo Vale Es que si Lo que tu digas Se supone que este vende cosas Yo no tengo ganas De hablar contigo Capullo Pedir perdón Esto estaba en el otro juego También Ok No me interesa Esto si Anillo de mordisco Ponzoñoso No Esto Anillo de mordisco Maldito aumenta resistencia A la maldición Como veis Me enter Ah aumenta temporalmente La defensa oscura Eso me interesa también Esto no Voy a tener que comprar Primero el anillo Ajá Tengo dinero Y ahora voy a ver Si tengo grajeas De esas Ah si Si que tengo Dos Que es bastante poco Pero bueno Puedo Puedo comprar más Me da para comprar dos Vale pues Ahora estamos un poquito Más preparados Y con ese anillo Lo mejor A ver un momento Tengo que ver el anillo Exactamente Efectivamente Aumenta resistencia Al veneno Y punto Osea No me dan Mucha más información Pero bueno Lo que vamos a hacer ahora Pues es Intentarlo otra vez De luchar Y señores Me tengo que gastar Las efiges humanas Si o si Es que ya veis Como me deja la vida El cabrón Oye un momento Señores He hecho el mameluco Tengo aquí otro anillo Que aumenta la resistencia A la maldición Tengo dos Y yo cuando coño Conseguio esto Hijo de que Tengo tanta mierda Oye pues Me interesa bastante La verdad es que Con los dos puestos A lo mejor Esto es un Es un pasote Aunque quizás El que me da defensa Es prescindible Aumenta la defensa física Si pero cuanto Porque quiero decir El tío me mata de dos golpes Como habéis podido observar Así que realmente No me va a matar de uno Entendéis Porque Claro es que Pero claro En el momento que me reduzca la vida No se Por ahora voy a mantenerme así Voy a probar Y a ver que tal Voy a hacer lo mismo Voy a empezar con el arco Y cuando vea que le quita un poquito Es que no Primero Voy a ir a romper una cosa de esas A ver cuanto me aumenta la maldición Vale señores Venga A ver que tal Mira ahí están mis almas Las quiere Peter Vale Un momentito Venga sacala ya esa mierda Sácala A ver Puta mierda La verdad es que La diferencia no es muy grande Que digamos Hostia 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 Que me maldicen Vale pues voy a empezar ya Joder que me lío Vale Vamos Vamos Le quito bastante Ya lo sabéis Venga Te quiero hacer Pero primero voy a eliminar esto Vale Ya está Me lo cargo Y ahora voy a hacer de cebo señores Como dije Bueno primero le voy a quitar Mientras hace de cebo otro Que yo seguro que le quito más vida Vamos Venga Cárgate Vale Sigue el tío distraído ahí Con ese No La maldición La maldición Uf El problema de esto es que tengo que estar distraído Con estas putas mierdas No Que va a hacer el attack Oh Dios Es acojonante Vamos 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 ¿Qué está haciendo? Ah Va a lanzar más mierdas de esas Va a lanzar más mierdas de esas Corre Elimina este Perfecto Corre Elimina este El espectro El espectro Ah la cabeza Mierda Sufre maldición Pero si Le ha atacado No No Uff Oye no me ha costado demasiado esquivarlo Ostia espera que lo conseguimos No 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 Que me ha matado No Iba muy bien Ay Me cago en la leche Paco No me he dado cuenta de que no tenía toda la vida Dios Ya veis señores lo que me ha hecho Ay se me ha olvidado utilizar lo de defensa contra la oscuridad Bueno lo que está claro señores Es que puedo conseguirlo Me quedan tres intentos Antes de que se me acaben las fijas humanas Sé que se pueden conseguir Y sé dónde La verdad Son los perritos esos por culeros Así que me podría conseguirlas en caso de que se me acaben No me queda otra Un momento Espera señores ¿Veis ese símbolo de ahí? Eso significa que tengo defensa contra la oscuridad Me voy a quitar uno El símbolo es el mismo Significa que no tengo el doble defecto Voy a probar sin él ¿De acuerdo señores? Joder Hemos estado muy cerca No es tan difícil realmente como jefe final No demuestra tanta No Si 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 es difícil La verdad es que si es difícil Es un por culo importante Pero todo va en torno A la maldición Punto Es decir Gwyn era diferente Gwyn era porque el tío era muy habilidoso Y tenías que ser Que estar muy atento Y en fin En este también Pero ya me entendéis Demostraba más habilidad del vencer a Gwyn Sin lugar a dudas Este es un poquito más En fin Si tuviera un tipo de personajes más resistentes Y mierdas de esas No tendría estos problemas Desde luego Porque como veis aquí En la energía y tal O sea El ser ágil En este combate final No sirve de una mierda Es decir Si pudiera pegarle golpes a tope a la tía Mientras está distraído con los otros Y encima Le costara mucho maldecirme Y quitarme vida Pues me vendría de lujo Porque es que Esquivar He esquivado dos veces Los ataques suyos Y creo que los he esquivado de potra O sea que Me Me No No me voy a poner el anillo De que me sube la vida Poquito a poco Porque ya veis A la velocidad que va Es un muermo acojonante Así que lo siento Pero no No puedo permitirme eso Porque me voy a tener que curar Sí o sí Porque la tía Como me pegó otro golpe Una vez Me le han quitado algo de vida Estaré muerto Vale Tengo Voy a ver ahora Si la maldición Me sube más rápido ¿Eh? Porque Por eso Porque me he quitado uno de los dos Antes Tenía puesto los dos Ahora me he quitado uno Va a hacer la colega eso ¿Verdad? Venga Vamos Hazlo Sí 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 que me aumenta más rápido Me convenía tener los dos Me convenía tener los dos Vale La colega siempre hace el anillo El ataque ese cuando estoy lejos ¿No? Vamos Vamos Cuidado Benhart Vale Voy a atacar este Puf Necesito los dos señores Necesito los dos Porque la colega No veas A ver Me curo Oye Falta uno No lo he invocado Los dos No me jodas Soy imbécil Venga No sé si le quito más vida Así O cuerpo a cuerpo Obviamente cuerpo a cuerpo Supongo ¿No? Y no me puedo arriesgar A irme a enfrentarme a este Pero el Benhart Lo está haciendo muy bien ¿Eh? Oh oh Ataque chungo Vamos Madre mía Benhart La que te han dado Ahora viene el ataque ese Ahora vuelve a sacar a los bichitos Quizá ¿Verdad? Pues no Benhart aguanta Defiéndete cojones Vamos Voy a hacer otra Voy a atacarle cuerpo a cuerpo Vamos que lo mato Venga que lo mato Oh oh Vamos Ahora ahora va a sacar a los bichitos Va a sacar a los bichitos Ahora es el momento Uh 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 Lo maté Ah pues no ha sido para tanto Joder Ha sido encontrar ahí El toquecillo más o menos De como hacerlo Y además la colega O sea Benhart Me ha ayudado un montón Y encima el otro cabrón No ha salido ¿Por qué? Nos hemos pasado el juego Ya está Mira tú que bien Paco Pero bueno Y el otro ¿Por qué? ¿Dónde cojoño está? ¿Acaso no lo he invocado? No lo entiendo De cualquier modo Oh Wow Señores Ojo Final del juego ¿Por qué? No lo entiendo Lo entiendo ent hibu A Suz coined Quince Quince kra Ahora ¡Suscríbete al fuego! ¡Suscríbete al fuego! ¡Suscríbete al fuego! Y nada más señores, vamos a ver si pasa algo más que me da a mí que no Y efectivamente termina así señores, Dark Souls 2 Otro juego más, que yo diría que es Dark Souls Pero otra vez, y peor No, pero bueno, no quiero empezar a rajar ya, ¿vale? Dejadme, el juego ha estado muy bien, la aventura ha estado muy bien Y me ha costado y he sufrido Pero creo que he sufrido más en Dark Souls 1 Es así, joder, estoy todo el rato comparándolo Pero es que es lo que hay Si jugara el Bloodborne no lo compararía tanto Y aquí lo dejamos señores Nada más que decir, simplemente muchas gracias Sobre todo a los que me habéis ayudado Porque la serie ha sido larga, creo que ha llegado al año incluso Y nada, y a partir de ahora Vamos a hacer cambios, vamos a hacer una serie solo a la vez No, antes, o sea, en un día, una vez, en su tiempo Llegué a hacer incluso cuatro a la vez No, esto se ha acabado, ahora estamos a uno ¿Sabes? Ya ni dos Y así que nada señores, ya sabéis Mirad las otras series Y dentro de nada se acerca Dark Souls 3 ¿Qué significa esto? ¿Lo subiré al canal? Ya le digo que una cosa Y es que si lo subo Lo subiré original Y online Así de claro lo digo Para que veáis Exclusiva máxima Y bueno, ahí lo dejamos entonces señores Hasta la siguiente Adiós Y que os den por culo Y os dejo con los maravillosos Créditos Que sabéis Que yo estoy Me siento siempre obligado a mostrarlos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!